Muy buenos días, ¿cómo están? Telebingo Triple, el número uno, el que sale todos los domingos, está presentando nuevamente dos ganadoras. En este caso, estamos con Raquel Benítez, de la ciudad de Capiatá, 100 millones de guaraníes. Estamos con Carmen Alcaraz, de La Paloma, departamento de Canindeyú, 100 millones de guaraníes. ¿Cómo estás, Raquel? La verdad que muy feliz, muy contenta con este premio. Realmente, ahora sí, la gente por mi barrio dice, sí, Telebingo cumple. Y la verdad que le incito a la gente que juegue, que juegue, que no pierda las esperanzas, porque realmente Telebingo cumple con sus palabras, realmente. ¿Estás contenta? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y invertir. Invertir en nuestro, tenemos un negocio en mi casa. En Capiatá mismo. En Capiatá mismo, y queremos invertir en nuestro negocio. Bien. Y para la gente que dice que sale acá, que sale allá, no, sale en todo el país. Telebingo sale en todo el país. Sale en Capiatá, sale en La Paloma, Canindeyú. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. ¿Qué tenés planeado vos con el dinero? 100 millones de guaraníes. Y estamos pensando hacer nuestra casita y también invertir en un negocio. Qué bueno, porque vos estás trabajando en un shopping de Salto del Guaira, me decías. Sí, yo trabajo en el shopping map. Y entonces, ¿estos 100 millones a vos te abre la posibilidad de tener tu casita propia? Sí, señora. ¿Estás alquilando ahora? No, vivo con mi mamá. Ah, mira. Entonces, el casado, casa quiere. ¿Cuántos años de casado? Diez. Bueno, ya es hora. Ya es hora que dejen también a la mamá tranquila. ¿Dónde compraste el cartón, Carmen? En La Paloma. En La Paloma. Allí también tenemos muchos ganadores. Realmente Telebingo Triple cumple. Telebingo Triple sale todos los domingos. Tiene muchísimas razones. Tiene como 1.300 millones de razones, señora, señor, este domingo, para jugar al bingo que sale. Más 5 utilitarios que le regalamos sí o sí por número de cartón. Telebingo Triple, el número 1.